¡Hola! 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 Tinky Winky, Dipsy y Po se preguntaron dónde estaba Lala. ¿Dónde está Lala? Tinky Winky, Dipsy y Po fueron a buscar a Lala. ¿Dónde está Lala? ¿Dónde está Lala? ¿Dónde está Lala? Lala... ¿Dónde está Lala? ¿Dónde está Lala? ¡Hola! ¡Lala! ¿Dónde está Lala? Tinky Winky, Dipsy y Poe pensaron que Lala estaba dentro de la casa. ¡Lala está en casa! ¡Lala! ¡Lala! ¡Lolo! ¡Lalilalala! 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 ¡Hola! ¡Lalilalala! 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 Pero Lala no estaba dentro de la casa Lala no está en casa Lala no está Lala no está Lala no está Así que Tinky Winky, Dipsy y Hippo fueron a buscar a Lala otra vez Otra vez, Lala, otra vez Lala, Lala, Lala Lala, Lala, Lala Lala, Lala, Lala Hola Lala, 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 Lala Lala, Lala, Lala Lala, Lala Poe pensó que Lala debía de estar detrás de la colina Detrás de la colina Detrás de la colina Así que Poe fue a mirar detrás de la colina Poe va a mirar ¡Lala! ¿Sí? ¡Hola Tinky Winky! ¡Hola Tinky! ¡Hola Tinky! ¡Hola Poe! ¡Lala! ¡Hola Lala! Los Teletubbies quieren a Lala ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! Los Teletubbies quieren a Lala Y los Teletubbies se quieren mucho ¡Hola Tinky! ¡Hola Tinky! ¡Hola Tinky! ¡Hola Tinky! Un día, en el país de los Teletubbies, a Dibsie le tocaba hacer algunos ajustes ¡Ajustes! Dibsie ajustó las palancas ¡Dibsie ajusta las palancas! ¡Diki-wiki! ¡Lala! ¡Po! ¡Sí! ¡Mirad! Dibsie ajusta las palancas ¡Po! 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 ¡Gracias!